Un punto cuando estás creando tu aplicación que debes de considerar de manera muy importante es saber en qué momento y qué es lo que esperas de tu mapa. Si vas a utilizar sólo la ubicación para desplegar en dónde te encuentras como usuario o cosas de manera muy sencilla, quizá lo más conveniente no es agregar un mapa y la ubicación dentro de tu aplicación, sino que también puedes aprovechar la aplicación ya por defectos de Windows Phone, la aplicación de mapas. Dado que esta aplicación tiene la capacidad de poder ubicar al dispositivo, quizá no sea tan necesario que lo agregues todo esto dentro de tu mapa. En este caso, tú puedes aprovechar dos grandes ventajas con la aplicación de mapas. Número uno, puedes hacer que tu usuario sea capaz de buscar un lugar sin tener que meter un servicio de geocoding a tu aplicación ni una infraestructura demasiado ostentosa. La segunda es de que puedes mostrar una ubicación específica dentro de tu aplicación de mapas sin tampoco necesitar el mapa y el acceso al GPS dentro de tu aplicación. Para hacer esto, puedes crear una nueva aplicación Windows Phone y colocar un botón. ya que tienes el botón, vamos a poner aquí la leyenda lanzador de mapa y agregar un manejador de eventos para este botón. listo el manejador de eventos va a ser controlado por medio del evento tab aquí en el evento tab lo primero que necesitas hacer es crear un nuevo objeto llamado de tipo map maps task quizá es necesario agregar la sentencia using microsoft.phone.tasks ya que tienes tu objeto, simplemente crea la instancia y aquí es en donde puedes utilizar este objeto para buscar, por ejemplo, algún lugar en especial con la propiedad search term vamos a poner el nombre de una ciudad la ciudad donde vive Miguel Muñoz y después utilizar el método show es lo único que necesitas hacer ahí estaba ejecutando la aplicación antes así que para restablecer los valores voy a limpiarla listo ya que tengo la opción lanzador de mapa solo presiono el botón y el resultado es este se muestra un push pin que se crea por medio de la aplicación y aparece en el mapa la ciudad de Puebla de Los Ángeles y un push pin que señala su ubicación entonces de esta manera tú te puedes ahorrar la posibilidad de de establecer mucha funcionalidad en tu aplicación y solo reducirlo a tres simples líneas de código si no es por un método de búsqueda puedes establecer un centro que necesite de dos valores y aquí estableces el centro también puedes establecer el nivel de zoom como en los ejemplos anteriores pero para esta tarea listo cuando estas cuatro líneas de código no necesitarás haber agregado el mapa para poder mostrar una ubicación de tipo GPS dentro de tu mapa y el mapa y el mapa Gracias.